Poco a poco y con el paso de los meses, las aguas tras la sonada ruptura de Tini y Yatra se van calmando viendo como ambos cantantes siguen trabajando de lleno en su música, desviando los focos en cuanto a una posible reconciliación a pesar de que hace apenas unos días dieran cierta esperanza a sus fans después de que aparentemente se desbloquearan mutuamente en redes sociales. Si bien, y a pesar de este pequeño detalle, parece que al menos por el momento, si la pareja estuviera retomando en privado su relación, no están para nada por la labor de hacerlo público. De hecho, el cantante colombiano reconocía recientemente para la revista Bea que uno no se muere de amor, que el único amor que necesita es el propio, añadiendo además que con quien está pasando la mayor parte del tiempo es con su guitarra, pues su principal prioridad en estos momentos es la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!